Nos preparamos para comenzar nuestra rutina de ejercicios, colocamos las manos en el suelo, estiramos la pierna y al lado, cruzando y marcando el ritmo, controlando, apretando el abdomen. Cambiamos de pierna y repetimos el mismo ejercicio, recordad que las manos deben ir a la altura de los hombros y las rodillas lo más alineadas con la cadera posible. Vamos, un poquito más. El siguiente movimiento es casi igual que el primero, pero damos unos golpecitos arriba. Tres arriba y cruzamos, otros 30 segundos. Uno, dos, tres y al lado. Un poquito más y cambiamos de pierna. Tres arriba y al lado. Ya no queda nada. Flexiona y estira, que la rodilla esté a la altura de la cadera. Y otros 30 segundos. Mantén la pierna arriba. La otra pierna y repetimos lo mismo. Recordad apretar el diente, intentando meter el ombligo hacia dentro. Vamos, un poquito más. Tú puedes. Nos colocamos de lado y subo y bajo la pierna, estirada, sin parar. Vamos, 30 segundos. Recuerda no apoyar la pierna en el suelo. Y cambiamos. Lo mismo con la otra pierna, controlando que nuestra espalda se mantenga recta. Y lo mismo, recuerda no apoyar la pierna. Posición de plancha y subimos pierna. Recuerda mantener tu espalda como un atado, al menos en la medida de lo posible. Y que tus brazos sigan al miedo. Un poquito más. Un poco más. Y cambiamos. Últimos ejercicios. Ánimo, chicas. Nos levantamos y estiramos una pierna atrás. Realizamos flexión abajo. Y al levantarnos, estiramos la pierna atrás. Mantén el cuerpo firme. Mirada al frente. Y lo mismo con la otra pierna. Un poquito más. Recuerda estirar los glúteos al subir. Fuerte, marcando bien el ejercicio. Y por último, tres rebotes atrás. Vamos. Primero con la derecha. Tres botes, vamos. Uno, dos, tres. Y cambiamos. Lo mismo. Tres arriba y abajo. Vamos que no queda nada. Vamos. Hola a todos. Espero que os haya gustado este vídeo sobre la rutina de glúteos. Y nos vemos el próximo día en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!